Música Gente sin hora, descante, no tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos Cobardes que van de valientes Hablando de nosotros, malas de la gente ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos, limitados Miradlo, miradlo, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Miradlo, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Miradlo, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Miradlo, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Cuidado, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Cuidado, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Gente sin hora, descante, no tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos Música Que van de valientes Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Cuidado, miradlo, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Cuidado, miradlo Sabemos, somos los niños que cuando empezamos Sabemos, somos los niños que cuando empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!